Pues vamos a dar inicio a este foro, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Voy a dar rápidamente unas indicaciones para los medios que nos acompañan el día de hoy. Les vamos a agradecer, si pueden dejarnos en el chat de esta transmisión, su nombre, medio y correo electrónico para que nosotros al finalizar este foro podamos hacerles llegar las presentaciones que aquí se van a dar, junto con la grabación de este foro. También para las personas que se encuentran viéndonos a través de Facebook Live, podrán dejar sus preguntas en los comentarios y al finalizar las respuestas para medios, podremos elegir algunas para también darles respuestas. Y también recordarles que el chat siempre estará abierto para nosotros y mi compañera Betsy Díaz, estaremos al tanto para poder atender sus preguntas. Al finalizar la presentación de los doctores, abriremos un espacio precisamente para preguntas y respuestas. Les cedo la palabra ahorita a Alejandro Calvillo, nos va a dar una pequeña introducción. Muchas gracias por su presencia en este foro que hemos titulado Alimentación, Inflamación y Sistema Inmunológico, el caso de las bebidas azucaradas. En primer lugar y antes que todo, queremos agradecer la participación de nuestros dos invitados, al doctor Mario Flores Aldana, director de Vigilancia de la Nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y al doctor Edgar de Nova Gutiérrez, jefe del Departamento de Entornos Saludables y Prevención de Enfermedades Crónicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Antes de pasar a sus presentaciones, quisiera explicar las razones que nos motivaron a realizar este foro en el contexto de la pandemia del COVID-19. La evidencia demuestra que la población más vulnerable a sufrir en mayor medida los daños del COVID-19, incluso la muerte, es la que presenta un sistema inmunológico débil, ya sea por una edad avanzada o por sufrir una enfermedad crónica. Las poblaciones que en promedio son jóvenes tendrían un menor riesgo que las poblaciones de mayor edad. Esto lo hemos visto claramente con las poblaciones europeas, especialmente con la población del norte de Italia. Desgraciadamente, aunque frente al COVID-19 nos favorece el promedio de edad joven en nuestro país, no lo es así por nuestro estado de salud. Las epidemias de obesidad y diabetes que vivimos en México nos vuelven altamente vulnerables, a esta pandemia. Lo anterior explica que el promedio de edad de personas que han muerto por el COVID-19 sea menor al presentado en otros países. Lo que observamos claramente es que un sistema inmunológico sano tiene muchas mayores posibilidades de sobrellevar esta infección que un sistema inmunológico debilitado. En nuestro país, no es la edad la principal causa del debilitamiento de este sistema inmune. Es la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Enfermedades que provocan un proceso inflamatorio permanente. Y la causa más importante está justamente en lo que comemos. La mala alimentación basada en bebidas azucaradas y comida chatarra debilita nuestro sistema inmunológico. Una dieta saludable en base a verduras, frutas, granos enteros, fortalece este sistema. Y dentro de los productos que mayor daño nos generan están las bebidas azucaradas, de los cuales somos uno de los mayores consumidores en el mundo, como explicarán nuestros invitados. La pandemia viene a evidenciar una vez más el daño que provocan estos productos y la necesidad urgente de reducir su consumo, fortalecer las políticas que están dirigidas a ese objetivo y cuidar que los programas de apoyo a las comunidades estén libres de estos productos. En primer lugar, vamos a pedir al doctor Mario Flores Aldana que nos introduzca en el tema de la relación entre la alimentación, los procesos inflamatorios y el sistema inmunológico. El doctor Mario Flores Aldana, es médico cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctorado en políticas alimentarias y nutrición aplicada por Tuts University de Boston en 2010. Director del área de vigilancia de la nutrición, presidente del capítulo de doctores en nutrición, y coordinador del programa de doctorado en nutrición poblacional del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, investigador en ciencias médicas E por los Institutos Nacionales de Salud. Sus áreas de interés, no menciono aquí la cantidad de artículos científicos que ha publicado y los reconocimientos que ha recibido. Sus áreas de interés son la vitamina D, los patrones dietarios, la diabetes, la obesidad, la nutrición e inmunidad, la migración y la transición nutricional. Dejo la palabra al doctor Mario Flores Aldana. Tiene apagado ahorita el micrófono. Ahí está, ya está prendido. Gracias, doctor. Buenos días, buenos días, Alejandro. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y voy a comenzar a compartir la pantalla para poder iniciar con la presentación. ¿Sí pueden ver la pantalla? Creo que no. Un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, sí. Bien. 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 Bueno, buenos días. Voy a hablar sobre obesidad, dieta, inflamación y las consecuencias que esto tiene para la salud. El contenido de la presentación es inflamación en obesidad, las consecuencias de la inflamación para la salud, la inflamación provocada por los alimentos, qué pasa con la inflamación y la respuesta inmune, específicamente en el COVID-19 y las conclusiones. Primero, sobre la inflamación en obesidad, vamos a decir que la obesidad es una enfermedad inflamatoria caracterizada por un aumento del tejido adiposo, principalmente en la vida abdominal, pero no exclusivamente. Aquí en esta imagen lo que vemos es qué pasa a la izquierda cuando el tejido adiposo en una persona que no tiene sobrepeso y obesidad. En el caso contrario, en la derecha, cuando existe sobrepeso y obesidad, estas son las células adiposas que están pues aumentadas de tamaño. Y cuando el tejido adiposo aumenta de tamaño, y esto se refiere en estas flechitas, el sistema inmune, las células que están aquí, el sistema inmune, que normalmente viven también ahí en el tejido adiposo, se activan y empiezan a producir una serie de sustancias proinflamatorias que se liberan en todo el organismo. Y esas sustancias proinflamatorias que se liberan en todo el organismo, que se llaman citocinas proinflamatorias, son las que producen un sinnúmero de enfermedades asociadas con obesidad, entre ellas hipertensión, aterosclerosis, también diabetes, y se han asociado con algunos cánceres. Una de las sustancias que se libera, y uno de los marcadores que hemos estudiado sobre el particular, es la proteína C reactiva. Aquí se ven imágenes de esta molécula, de microscopio electrónico, incluso aquí esta imagen, son como pequeñas estrellitas, naturalmente son muy, muy, muy pequeñitas. Estas moléculas también son proinflamatorias, y nosotros las podemos medir en el suero, para ver cómo está el estado de inflamación de los individuos y las poblaciones. Y eso es lo que hemos visto aquí desde el año 2000, como en esta figura podemos ver. A esto se refiere el índice de masa corporal en la horizontal. Aquí tenemos individuos con peso normal, sobrepeso u obesidad. En azul, los hombres, y en rojo, las mujeres. Y esta es la proporción de individuos, dentro de todas estas categorías, que tienen un aumento en las concentraciones céricas de este marcador de inflamación, que se llama proteína C. Es muy claro ver, conforme se pasa de un índice de masa corporal normal hacia sobrepeso y obesidad, aumentan las concentraciones de este marcador de inflamación. Es decir, la gente que tiene sobrepeso u obesidad tiene mayor inflamación sistémica. Lo mismo pasa en la parte derecha de la figura, donde tenemos adiposidad central, medida por el índice de cintura de cadera y la admisión de cintura, y cuando está en una adiposidad normal, no hay un aumento notable de estas proteínas, pero cuando se tiene obesidad central, sí lo hay. Vamos a ver qué pasa. Hemos visto también esto en niños desde el año 1999. Estos son niños en edad escolar. A la izquierda tenemos niños de 5 a 8 años abajo y niños de 9 a 11 años a la derecha. Los niños con MS normal, en la barra clara, los niños con sobrepeso, en la barra con rayas, y los niños con obesidad, la barra oscura. Vemos cómo en los niños de 9 a 11 años, los niños con obesidad, tienen concentraciones de este marcador de inflamación, la proteína C reactiva, que son 10 veces mayores a las concentraciones que tienen los niños de 9 a 11 años sin obesidad. Entonces, desde niños, se empieza un proceso inflamatorio que va a tener consecuencias en edad adulta como enfermedades crónico-degenerativas. Los niveles altos de este marcador, que se llama proteína C reactiva, se han asociado con la edad, es decir, aumentan con la edad, ya dijimos, con el índice de masa corporal, con el tabaquismo, con el sedentarismo, las dietas occidentalizadas, aumentan este marcador de inflamación, así como el uso de hormonas, de terapia de reemplazo, la resistencia a la insulina, se asocia también la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, y cáncer. ¿Qué consecuencias tiene esto para la salud? Bueno, estos marcadores bioquímicos de inflamación sistémica que ha mencionado el doctor Calvillo, estos marcadores sistémicos se han asociado con mayor riesgo de todas enfermedades crónicas que hemos mencionado anteriormente y lo que vemos aquí en esta figura es lo que pasa cuando existe una inflamación sistémica a la izquierda, en este caso se trata de un vaso sanguíneo, en este vaso sanguíneo que está alterado por un proceso inflamatorio, hay toda una serie de eventos bioquímicos que producen inflamación en las capas íntimas de la arteria. Finalmente esta inflamación que ocurre aquí va a llevar a la formación de una placa aterosclerótica y esa placa aterosclerótica va a ir creciendo, aumentando, hasta que se tapona la arteria y ocurre ya el infarto o el accidente vascular cerebral. Ahora voy a hablar de cómo algunos alimentos pueden provocar esta inflamación directamente. Nosotros hemos estudiado patrones dietarios en población mexicana desde cerca del año 2000. Aquí muestro una figura en donde estudiamos los patrones dietarios en mujeres adultas mexicanas y encontramos tres patrones dietarios, uno que llamamos rural, otro que llamamos de transición y otro que llamamos occidental. Lo que vemos aquí en amarillo es la cantidad de cereales, principalmente tortilla, pero también cereales de trigo que se consumen en cada patrón dietario. En el patrón dietario rural, un 73% de la dieta provenía de cereales, pero era principalmente tortilla. En el patrón occidental, esta proporción es menor, pero lo que aumenta aquí en rojo, por ejemplo, son lácteos, aquí en azul, golosinas y refrescos en este patrón occidental. El consumo de carnes, el consumo de alimentos industrializados, esto es lo que caracteriza a ese patrón dietario que llamamos occidental. Ahora, ¿qué pasa con este patrón en relación a los consumos? Esto es lo que vemos aquí. Básicamente, el consumo de cereales ya mencionado, el patrón rural es un 73%, en el occidental es solo del 19%, pero el consumo de alimentos industrializados, abajo, si vemos aquí los alimentos industrializados en el patrón occidental llega hasta casi un 12%. El mismo el consumo de golosinas y refrescos es mucho mayor, así como el consumo de aceites y grasas, lácteos y huevo, carne y pollo, y otros alimentos. Cuando asociamos estos patrones dietarios con la inflamación, aquí en rojo tenemos nuestro marcador de inflamación que es la proteína C reactiva y aquí tenemos los patrones alimentarios en el patrón rural es menor este marcador de inflamación en comparación con el patrón occidental y el patrón de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme se pasa de una alimentación más tradicional mexicana hacia una alimentación más occidentalizada, el proceso inflamatorio sistémico aumenta y esto está controlado por todas las demás variables que pueden afectar este proceso inflamatorio en esta tabla. Ahora vamos a hablar uno de los mecanismos por los cuales los alimentos directamente pueden provocar inflamación. Esto es una serie de reacciones químicas que no voy a entrar en detalle pero son bien conocidas y lo que producen estas reacciones químicas es un grupo de compuestos que se llaman productos de glicación avanzada en inglés sus siglas son AGES ¿no? Productos de glicación avanzada estos productos de glicación avanzada están presentes en algunos alimentos sobre todo en los alimentos que tienen un alto nivel de procesamiento y que pasan por un proceso de industrialización y envasado estos productos están con un mayor contenido de estos AGES también estos AGES se presentan cuando freímos un alimento por ejemplo cuando freímos cualquier alimento o lo tenemos en una sartén durante un tiempo hasta que se pone cafecito este tipo de reacción es la que produce estos compuestos y estos compuestos AGES son proinflamatorios es decir directamente van a ir a causar inflamación sistémica aquí hay unos alimentos que son bajos naturalmente bajos en este tipo de compuestos es un yogurt bajo en grasa arroz blanco un vaso de leche por ejemplo de preferencia baja en grasa las frutas y verduras son los alimentos que tienen menos de estos compuestos dañinos para el organismo el café natural también sin azúcar tiene un bajo contenido de estos compuestos proinflamatorios por el contrario aquí tenemos los alimentos que nos pueden producir inflamación a través de su alto contenido de estos compuestos que se llaman AGES unas alitas fritas una hamburguesa con papas fritas es con mucho el alimento que más AGES va a tener estos alimentos provocan inflamación sistémica aquí por ejemplo en este plato a la izquierda inferior pues es un pedazo de pizza es un pedazo de pizza ya bastante quemado aquí tenemos tocino con huevo frito ambos bañados en grasa altos en AGES y un grupo de donas altísimas en azúcar esto va a tener también alto contenido de AGES proinflamatorios otro mecanismo es el índice inflamatorio de la dieta en el cual el doctor Edgar Benova que también es ponente en este seminario nos va a hablar de sus estudios que ha realizado ya con datos de la población mexicana ellos han creado un índice inflamatorio de la dieta con base en componentes dietéticos que se asocian con inflamación ellos son carbohidratos simples grasa saturada colesterol vitaminas bajo contenido de fibra y alcohol estos alimentos estos componentes de la dieta conjuntamente nos dan un puntaje proinflamatorio y este puntaje nos dice que tanto esa dieta nos está produciendo inflamación y bueno que han encontrado ellos han encontrado que mientras el puntaje inflamatorio de la dieta es mayor hay mayor riesgo de diabetes directamente en la población de Ciudad de México muy bien entonces tanto los AGES como el índice inflamatorio de la dieta se han asociado positivamente con la inflamación sistémica resistencia a la insulina diabetes hipertensión enfermedad cardiovascular y dislipidena en otros estudios ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la inflamación y la respuesta inmune en el COVID-19 que es el tema que a todos nos está preocupando hoy en día el COVID-19 es el virus que se instala en los pulmones a través de un receptor específico y lo que causa este virus en el pulmón es una gran inflamación al punto de que los pulmones dejan de ser capaces de respirar oxígeno y se llenan de líquido ese líquido inflamatorio que existe ahí que es una mezcla de células inflamatorias interleucinas y todo esto que hemos platicado anteriormente hace que no podamos absorber el oxígeno porque el pulmón se iba a convertir en una especie como de esponja mojada así se ve así se ve realmente y eso es lo que pasa entonces la persona fallece por asfixia porque no puede tener un adecuado intercambio entonces resumiendo si además de este virus que produce una gran inflamación en el pulmón nosotros ya tenemos un proceso inflamatorio de base porque tenemos sobrepeso obesidad o alguna otra enfermedad crónica este proceso inflamatorio va a ser todavía más grave por un lado y por otro lado al estar nuestro sistema inmunológico ocupado en producir toda esa inflamación sistémica que ya dijimos se asocia al sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas va a tener menos fuerza para defenderse del virus entonces nos va a encontrar con un sistema inmune debilitado el cual está debilitado por las dos razones que dijimos uno las enfermedades crónicas pero a causa de esas enfermedades crónicas es la misma inflamación producida por alimentos y estos alimentos son los que producen la obesidad entonces hay una relación clarísima entre estos alimentos proinflamatorios y la inflamación la debilitación del sistema inmune y el agravamiento de la infección por COVID-19 en conclusiones el sobrepeso y obesidad causa inflamación sistémica esta inflamación produce enfermedades crónicas estos alimentos y bebidas pueden agravar la inflamación especialmente si tienen un alto contenido de azúcares simples grasas grasas saturadas colesterol y ajens ya mencionamos este proceso inflamatorio afecta nuestra capacidad para defendernos de agentes infecciosos como el COVID-19 y por lo tanto es importante tener una dieta saludable para protegernos de todas estas infecciones y enfermedades muchas gracias muchísimas gracias al doctor Mario Flores es área la idea justamente de que el doctor nos pudiera compartir introducir al tema de la inflamación yo los he escuchado decir incluso que no es tanto a veces la enfermedad en sí sino los procesos inflamatorios permanentes crónicos que existen en el organismo lo que vuelve a la población muy vulnerable a este a esta pandemia quiero dar la palabra ahora al doctor Edgar de Nova Gutiérrez yo sigo viendo en la pantalla la presentación del doctor Mario Flores ahí perfecto sí gracias doctor el doctor Edgar de Nova Gutiérrez estudió su doctorado en ciencias en nutrición poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública actualmente se desempeña como jefe del departamento de entornos saludables y prevención de enfermedades crónicas del centro de investigación en nutrición y salud del Instituto Nacional de Salud Pública sus áreas de interés son la obesidad y las enfermedades crónicas síndrome metabólico enfermedad cardiovascular hígado graso no alcohólico diabetes méritus y cáncer y la asociación que guardan estas enfermedades con los estilos de vida también el doctor Edgar de Nova tiene decenas de artículos científicos publicados y ha recibido diversas distinciones por sus investigaciones muchas gracias doctor Edgar de Nova y le deseo la palabra muchas gracias Alejandro Denis ¿podrías colocar la presentación por favor? muchas gracias bueno primero que todo quiero agradecer a Alejandro Carvillo por la invitación a este foro vamos a hablar del consumo de bebidas azucaradas de enfermedades crónicas repasaremos parte de lo que ya vimos con el doctor Mario Flores que es inflamación y de cómo este fenómeno está relacionado con el sistema inmune y con la respuesta de este sistema inmune ante infecciones en particular lo que nos interesa el día de hoy que es COVID-19 la siguiente por favor el contenido de la presentación va a ser el siguiente primero hablaré del contexto en México del consumo de refrescos y del panorama epidemiológico de algunas enfermedades crónicas no de todas de obesidad y diabetes en particular después pasaremos a hablar del consumo de refrescos y su asociación con obesidad inflamación y otras enfermedades crónicas y después haremos este vínculo que tiene el consumo de bebidas azucaradas vía inflamación y obesidad con el sistema inmune debilitado y lo que nos hace susceptibles a enfermar por bacterias o virus en este caso COVID-19 y terminaremos con conclusiones bueno México tiene como bien decía Alejandro en algún momento México es uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en promedio cada mexicano consume al año 163 litros de refresco lo que equivale aproximadamente a una lata al día de refresco y esto representa un 70% de la ingesta de azúcar en nuestra población la siguiente después como ustedes saben la obesidad y la diabetes son un problema de salud pública importante en nuestro país tanto así que en el 2016 el gobierno de México realizó una declaratoria de epidemiológica por obesidad y por diabetes y lo que podemos ver aquí es que para México el 73% de la población presenta obesidad en hombres la que sigue por favor y en mujeres la prevalencia de obesidad es del 76% lo que queremos mostrar en esta gráfica es que tanto en área rural como en área urbana se observa el mismo tipo de fenómeno la que sigue por favor caso similar ocurre con la diabetes y de 1994 al 2016 lo que hemos observado es que ha habido un incremento en las prevalencias de diabetes casi del doble tanto por diagnóstico previo por diagnóstico previo más allá sobre la que sigue por favor bueno ahora lo que vamos a ver es lo que hemos hecho desde el Instituto Nacional de Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública hemos colaborado en diversos proyectos de investigación uno es la Corte de Trabajadores de la Salud y otro es la Corte de Maestras y hemos generado evidencia de la relación que guardan las bebidas azucaradas con múltiples patologías incluida la inflamación y después seguiremos con el vínculo con el consumo con el sistema inmunológico debilitado lo que podemos ver aquí es que a mayor consumo de bebidas azucaradas se incrementa el riesgo de obesidad de obesidad abdominal y de exceso de grasa y este fue un estudio que realizamos en niños y adolescentes mexicanos lo que podemos ver es que aquellos que consumían cuatro porciones de bebidas azucaradas al día tenían dos veces más posibilidad de obesidad 2.4 veces más posibilidad de obesidad abdominal y dos veces más posibilidad de tener exceso de depósitos de grasa la que sigue por otro lado también evaluamos la relación que tenía el consumo de refrescos con el síndrome metabólico y lo que observamos es que aquellos sujetos que tenían un consumo por arriba de dos porciones por día tenían 2.1 veces más posibilidad de glucosa elevada 1.8 veces más posibilidad de triglicéridos elevados 2.6 veces más posibilidad de hiperproteínas de alta densidad bajas obesidad central dos veces más posibilidad hipertensión y síndrome metabólico dos veces más riesgo de síndrome metabólico la que sigue por otro lado también hemos observado que el consumo de refrescos está directamente relacionado con el riesgo de diabetes después de haber ajustado por múltiples variables de interés y como pueden ustedes ver en la parte de abajo tenemos las categorías de consumo comparando a los que consumen menos de una porción por mes con respecto a los que consumen una porción al día lo que observamos fue que aquellos que consumían una porción al día tienen casi dos veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus mellitus en comparación con quienes consumen poca cantidad de refresco y después de ajustar por otra variable importante que es la obesidad lo que encontramos es que a pesar de ajustar por ríndice de masa corporal la ingesta de refrescos está relacionada con la diabetes y aumenta en 41% el riesgo de desarrollar diabetes mellitus la que sigue este es un estudio que realizó una alumna de doctorado la doctora Cristian Razo que ahora hace su doctorado en Washington y lo que ella encontró usando datos de la carga global de la enfermedad es que a la diabetes le podemos atribuir en México 4267 muertos que el consumo de bebidas azucaradas representa el 1% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles y que podríamos atribuir al consumo de bebidas azucaradas entre el 8% y el 10% de las muertes por diabetes en hombres y en mujeres respectivamente y esto nos habla de la magnitud del problema o de la relación que guarda el consumo de bebidas azucaradas con enfermedades crónicas como la diabetes la que sigue también hemos realizado estudios que evalúan o que han evaluado el efecto del consumo de bebidas azucaradas con la hiperuricemia y lo que hemos observado es aquí tenemos dos filas de relación entre el consumo de bebidas azucaradas e hiperuricemia y en la primera fila que está en azul lo que podemos ver es que aún en sujetos con peso normal el consumo de bebidas azucaradas incrementa el riesgo de desarrollar hiperuricemia en 2.3 mientras que en sujetos que ya tienen obesidad es decir que ya tienen un proceso inflamatorio per se se incrementa casi al doble es decir 4.7 veces la posibilidad de desarrollar hiperuricemia la que sigue por favor este es un hallazgo mucho más reciente este artículo está en proceso de publicación ya está en prensa y por tanto esta no se podrá compartir después con ustedes pero bueno la podemos ver ahora y lo que queremos decir aquí es que el consumo acumulado de refrescos se asocia también con la resistencia a la insulina en población mexicana y lo que evaluamos aquí es que a pesar de que como pueden ver ustedes en la parte de abajo los consumos son pequeños menos de una vez por semana etcétera hay un incremento en la resistencia a la insulina después de consumos acumulados de refresco la que sigue por favor por último lo que hemos observado también y estos son datos de la corte de maestros es maestras perdón es que a mayor consumo de refresco como pueden ustedes ver hay un incremento en las concentraciones de PCR de 2.3 en el cuartil más bajo de consumo de refresco a 3.46 como bien decía el doctor Mario esto nos habla de un proceso inflamatorio relacionado con el consumo de bebidas azucaradas por otro lado tenemos también que se incrementa la cantidad de peptido C que nos habla también de un fenómeno de hiperinsulinemia la que sigue por favor bueno entonces como resumen la ingesta de refresco se ha asociado positivamente con inflamación sistémica obesidad diabetes resistencia a la insulina síndrome metabólico hiperudicemia hipertensión y enfermedad cardiovascular la que sigue y aquí tenemos la parte que vincula al consumo de refrescos con el fenómeno inflamatorio y después esto liga directamente con lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19 en la parte izquierda lo que ustedes pueden ver la izquierda para mí lo que ustedes pueden ver es que la severidad de enfermar por COVID está íntimamente relacionada con las concentraciones séricas de proteínas reactivas lo que nos habla de que el proceso inflamatorio previo en estos sujetos está íntimamente ligado con la gravedad de enfermar por COVID del lado derecho lo que tenemos es dos imágenes una que habla de lo que ya bien decía el doctor Mario Flores de que en sujetos delgados el sistema inmunológico en este caso los linfocitos T de memoria en particular realizan su trabajo de cierta forma y esto al final del día nos lleva al control de la infección y a la sobrevida mientras que en aquellos sujetos que son obesos estos sujetos el tejido adiposo de estos sujetos muta o cambia y al cambiar el tejido adiposo también hay una alteración de la inmunidad en este caso de los linfocitos T y lo que ocurre es que estos linfocitos T no responden de manera adecuada a las infecciones y por tanto puede haber pancreatitis puede haber hipocalcemia puede haber alteración de la función hepática y el caso más letal que es la muerte entonces concluyendo el consumo de refresco se asocia a obesidad y a múltiples enfermedades crónicas los mecanismos tienen que ver en parte con lo que ya mencionaba el doctor Mario Flores primero es balance positivo de energía es decir bajo potencial de saciedad alto contenido de azúcares añadidos alto índice glicémico estos famosos AGs que son los productos finales de glicación avanzada que están muy relacionados con el fenómeno de inflamación también el consumo de refresco se asocia a inflamación vía hiperglicemia e hiperinsulinemia sobre todo producto del alto índice glicémico y está íntimamente ligada como decía el doctor Mario Flores anteriormente con la liberación de radicales libres esto es oxidación pero también con la transcripción de factores de inflamación en este caso el factor nuclear KB que está íntimamente ligada con la con esta capacidad innata que tenemos de responder ante infecciones es decir esto demuestra que está ligada directamente con la función inmunológica la que sigue por favor entonces resumiendo ya vimos que la inflamación producto de la dieta producto particularmente el consumo de refrescos está relacionada con una menor respuesta del sistema inmunológico a infecciones y que también la inflamación está relacionada con la la severidad de enfermar por COVID-19 la obesidad está íntimamente relacionada con la inflamación pero también está íntimamente relacionada con una menor respuesta inmune entonces lo que se ha demostrado lo que Misumi demostró fue a finales del año pasado fue que esta respuesta inmune principalmente los linfocitos T están disminuidos en su capacidad para responder ante las infecciones y por tanto enfermamos de manera más severa y de manera más fácil por ciertas este ciertos virus o bacterias en este caso COVID-19 entonces finalmente la recomendación es eliminar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas promover el consumo de agua natural o simple promover estrategias o políticas públicas que disminuyan el consumo de refrescos o de bebidas azucaradas ya tenemos hoy una política pública recientemente salió publicado en el BMJ un artículo en donde hemos tenido un efecto positivo del impuesto al refresco pero faltan políticas públicas más agresivas para reducir aún más el consumo de refrescos y entonces tener un mejor estado de salud y por tanto tener dietas saludables ricas en frutas verduras y granos integrales que nos van a llevar a tener un estado de salud óptimo o mejor y un estado inmunológico óptimo para responder a antienfecciones como COVID-19 ¿Sigue por favor? Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí Muchas gracias gracias al doctor Edgar De Nova por esta presentación que ya va muy dirigida al tema de las bebidas azucaradas yo quería iniciar con una de las preguntas ya están llegando otras preguntas recordarle a quienes nos están siguiendo en alguna de las plataformas que puedan hacer sus preguntas por el chat se las presentaremos a los expertos la semana pasada la Organización Panamericana de la Salud UNICEF salieron públicamente a llamar a la población y al gobierno a promover una alimentación saludable en este momento incluso pues hay programas de llevar alimentos a la población y hay preocupación de qué calidad de alimentos están llevando a la población obviamente ustedes hablan de esta inflamación crónica que genera la obesidad la diabetes de baja intensidad pero permanente pero ¿qué recomendación harían? porque sabemos que esto va a durar meses ¿no? entonces ¿cómo fortalecer el sistema? hay posibilidad digamos por una persona que tiene diabetes para una persona que tenga obesidad tratar de recuperar una buena alimentación le ayudaría ¿no? y para la gente que está en su peso normal ¿no? le ayudaría cuidar su alimentación tener porque hablamos de estos alimentos que generan procesos inflamatorios se mencionaron otros ¿no? los saludables pero se menciona también que hay alimentos que son antiinflamatorios ¿no? o que tienen algunos ingredientes sustancias que son antiinflamatorios ¿qué tan importantes serían sus recomendaciones también para este periodo que estamos viviendo frente al COVID? ¿me permiten? sí Mario gracias bueno claro que sí lo primero es es la prevención es decir en estos tiempos de cuarentena y de encerramiento el tratar de mantener una alimentación saludable es fundamental y como hemos visto es todavía más importante para defendernos de este virus y para evitar que en caso nos enfermáramos nos diera una forma grave de la enfermedad entonces cada día tenemos más y mejores razones para mantener una alimentación saludable que incluya agua simple evitar alimentos con alto contenido de azúcares y grasas y grasas saturadas y por el contrario preferir frutas verduras y alimentos frescos yo creo que sí es posible el preferir estos alimentos tratar de tener esto en mente no descuidarse principalmente y también evitar subir de peso podría ser muy fácil en este tiempo pues indulgir mucho en alimentos que te hagan subir de peso y finalmente ya vimos que esto va a disminuir nuestra capacidad de luchar contra el virus entre todas las otras consecuencias que tiene el sobrepeso que ya ya conocemos no sé este Edgar sí bueno también preferir algunos alimentos en particular que preguntaba bien Alejandro alimentos ricos en vitamina D lácteos bajos en grasa por ejemplo salmón algún otro tipo de pescados que puedan ser ricos en vitamina D que también son ricos en otros ácidos grasos que son saludables para la salud promover el consumo de otros alimentos por ejemplo el nopal que es un alimento mexicano que también puede estar relacionado con una menor capacidad inflamatoria que tristemente no hemos podido incluir en este índice inflamatorio pero que probablemente vale la pena incluir cierto tipo de alimentos típicos que se consumen en México y que podrían estar vinculados a una menor respuesta inflamatoria de bajo grado por otro lado también como decía Mario evitar los azúcares simples evitar las bebidas azucaradas los refrescos en particular y promover el consumo de agua simple y de otros alimentos que como bien decía yo son ricos en antioxidantes pero que también promueven que son antiinflamatorios por ejemplo la cúrcuma podríamos tener también aquí el que usamos los cítricos y algunas bebidas que pueden ser incluidas en nuestra dieta para disminuir la inflamación no sé si tenemos Denise algunas preguntas sí ya tenemos algunas preguntas de los medios les voy a leer las tres primeras si quieren para hacer esta primera ronda Jaremi Reyes de Cuadratín Jalisco pregunta si México no tuviera esta alta cantidad de personas con obesidad podría reducir al menos la mitad de fallecimientos por COVID-19 y otra pregunta es si ha funcionado alguna política pública para reducir el consumo de refrescos en México Laura de La Jornada nos pregunta ¿qué porcentaje de la población estima que está en riesgo por tener consumo elevado de refrescos y bebidas azucaradas? ¿hay sectores de la población más vulnerables? Si quieren damos respuesta a estas primeras preguntas si me permiten la primera sin duda México al ser uno de los países con las tasas más altas de sobrepeso y obesidad en el mundo más alto de hecho en adultos pero también en niños tiene un riesgo mayor de presentar unas formas graves de la enfermedad y de ser menos capaz de combatirla que lo que hemos visto es esto que el hecho de tener sobrepeso obesidad y enfermedades crónicas que son muy frecuentes en México va a debilitar el sistema inmune ahora reducir a la mitad no sé qué tanto no podría yo hacer los cálculos para decir qué tanto si disminuye el sobrepeso reduciríamos a la mitad la severidad de la enfermedad pero bueno sí es muy probable que reduzca en una alta proporción no puedo decir que sea el 50% pero sí puedo decir que la salud de los mexicanos en general no solo sería mejor sino enfermaríamos menos y los que enfermaran no tendrían tan frecuentemente la forma grave y mortal de la enfermedad gracias bueno y continuando con esta respuesta que da el doctor Mario Flores respecto de si hay alguna política que ha impactado en el consumo de refrescos como yo mencionaba durante la presentación recientemente en este mes se publicó en el British Medical Journal un artículo en donde usando datos de la Corte de Trabajadores de la Salud hemos observado que se ha reducido el consumo elevado y el consumo moderado de refrescos en particular y de bebidas azucaradas en general y esto es producto de esta política pública que desearíamos que esta política pública fuera mucho más agresiva y por tanto incrementar el impuesto al refresco y quizá con esto tendríamos un efecto todavía mucho mayor que hace falta por evaluar bueno hace falta por evaluar el impacto que la reducción en el consumo tiene sobre enfermedades crónicas diabetes obesidad etcétera pero vamos en el camino estamos logrando una reducción en el consumo de refrescos y esto ha sido gracias al impuesto al refresco que repito podría ser mucho más agresivo y con eso quizá lograríamos un efecto mucho mayor si yo quisiera agregar también que hemos como asociación sido parte de una red de organizaciones que hemos promovido las políticas para reducir el consumo de estas bebidas y de estos alimentos en efecto el estudio que se publicó la semana pasada es muy importante porque es a tres años de que se puso el impuesto es la evaluación y hay que recordar el impuesto fue un impuesto a medias porque fue de 10% cuando la recomendación es que al menos fuera de 20% y lo que vemos que en países y ciudades que se ha puesto un impuesto a las bebidas azucaradas de 20% más la reducción es mucho mayor y lo interesante sería también que esos recursos fueran un fondo transparente como ocurre ahorita en otros países y ciudades el caso de la ciudad de Filadelfia donde el recurso va a un fondo transparente que sirve para apoyar a barrios marginales de la ciudad para atacar drogadicción para apoyar a madres solteras en fin hay muchos beneficios que se pueden tener con este tipo de políticas gracias creo que para seguir abonando a esta conversación tenemos también otra pregunta de Guadalupe Cruz de Agro Business nos pregunta si el etiquetado en alimentos realmente ayudará a inhibir el consumo de bebidas y los productos llamados chatarra Nora Bucio de MBS Noticias pregunta para ustedes debería parar la industria refresquera y no considerarse como una actividad esencial en México listo bueno primero sobre el etiquetado hay ya estudios que muestran que ha sido efectivo su aplicación en Chile por ejemplo en desincentivar el consumo de productos que tienen esta etiqueta de advertencia sobre alto contenido en ingredientes y nutrimentos que son potencialmente dañinos o no saludables es decir si se ha demostrado que es efectivo en otros países al aplicarse el etiquetado es la respuesta que me gustaría dar y no sé Edgar quiere complementar lo demás si bueno yo pienso que sí que el etiquetado frontal de advertencia será útil para reducir el consumo de bebidas azucaradas pero también para disminuir el consumo de otros alimentos como los ultraprocesados que como bien mencionaba Mario están íntimamente ligados con la obesidad pero también íntimamente ligados con esta inflamación y por tanto con la mayor susceptibilidad de infecciones y por otro lado también creo que en México hace falta tiempo para ver estos efectos pero como dice Mario hay evidencia de otros países que nos llevan a pensar que vamos a ir en ese camino si a mí me gustaría añadir que algunos datos porque estamos muy siguiendo este proceso del caso de Chile en el caso de Chile el año pasado el Ministerio de Salud publicó un reporte sobre el efecto de el etiquetado frontal de advertencia que es más o menos similar al mexicano el mexicano podemos decir que se inspiró en el de Chile y lo mejoró aún tomando experiencias de los propios expertos chilenos que nos dijeron hay que hacer esto y hay que hacer el otro que no lo hicimos para que quede mejor y hay una reducción de más del 20% en el consumo de bebidas azucaradas alrededor de 14% en el consumo de cereales azucarados y los padres de niños pequeños son los que declaran que los están utilizando más es decir es un elemento de protección de la infancia y la pregunta sobre esto de que se reconoció a la industria de bebidas como una actividad esencial nosotros sí somos críticos a eso o sea sería de reconocer una parte sobre todo desgraciadamente en zonas se requiere el agua embotellada que es un problema en nuestro país pero incluir las bebidas azucaradas las bebidas endulzadas como parte de ese paquete de productos esenciales justamente lo estamos reclamando a la autoridad muy bien también tenemos otra pregunta nos dicen qué tan seguro es el consumo de bebidas carbonatadas llamadas light especialistas de la UNAM han insistido que el uso de edulcorantes en estas bebidas son causantes no sólo del sobrepeso y la obesidad sino de otros padecimientos esta sería de las últimas para medios y después daría inicio a las preguntas por parte de Facebook Live para también poder atender esta parte bueno si quieren yo puedo abonar a esta pregunta es cierto la evidencia sugiere que estas bebidas con edulcorantes no calóricos o con edulcorantes artificiales sean vinculados a otras enfermedades como diabetes como hipertensión por otros compuestos que no tienen que ver nada con la cantidad de azúcar que se añade a estas bebidas porque tienen un edulcorante no calórico pero si hay otro mecanismo biológico que apunta a que estas bebidas están relacionadas con estos desenlaces como diabetes repito hipertensión sobrepeso y obesidad y que independientemente de que tengan un bajo contenido de azúcar también tienen un efecto negativo en la salud de los mexicanos en particular gracias importante también es que el consumo de estas bebidas con edulcorantes artificiales no se recomienda en niños y debemos enfatizar esto porque no hay estudios que muestren su seguridad entonces de ninguna manera debemos administrar este tipo de bebidas con edulcorantes artificiales niños perdón y mencionar que el nuevo etiquetado trae una leyenda no es un sello octagonal sino una leyenda de advertencia para el caso justamente de los niños que dice que el producto contiene edulcorantes no recomendables para los niños y en el proceso del grupo de trabajo de modificación de la norma se presentó muchísima evidencia sobre riesgos que presentan estos incluso por parte del hospital infantil de México un estudio con niños donde se veían efectos metabólicos bien gracias la siguiente pregunta nos la hace Lupita Avilés ¿cómo se podría reducir el alto consumo de bebidas azucaradas si antes tomar agua estaba a la mano? ahora consumir agua potable tiene un costo y no todos tienen acceso a este recurso y si a una bebida endulzada ¿qué acciones consideran que se podrían tomar en cuenta para reducir este consumo de bebidas azucaradas? y voy a leer algunas otras más de Facebook nos preguntan si la investigación y la información que presentaron los doctores solo se refiere a refrescos gasificados o también entrarían los jugos y las bebidas saborizadas así como los refrescos si quieres respondiendo a la segunda pregunta que tiene que ver con la información que reportamos en la presentación en algunos estudios y creo que estaba la etiqueta para algunos casos en algunos estudios solamente consideramos refrescos por ejemplo cuando evaluamos el consumo acumulado de refrescos y su asociación con resistencia a la insulina pues efectivamente solamente incluimos refrescos pero en otros casos como cuando evaluamos la relación de bebidas azucaradas y síndrome metabólico consideramos el conjunto que quiere decir que consideramos jugos naturales consideramos jugos industrializados consideramos aguas hechas en casa ya sea que son utilizando polvos o que son hechas en casa con frutas pero que además se adicionan azúcar y efectivamente refrescos y analizamos en todos los casos por separado el consumo de bebidas dietéticas pero si efectivamente para algunos casos fue refrescos repito para resistencia a la insulina y para inflamación y para otros casos fue refrescos más otras bebidas azucaradas nada más un comentario sobre las políticas públicas que deben impulsarse para que la gente tenga acceso a agua es un pendiente nosotros pedíamos y volvemos a exigir que parte de los recursos que se obtienen por los impuestos a las bebidas azucaradas se destinen para tener bebederos en escuelas se empezaron a instalar pero como todo en las administraciones pasadas se quedaba a medias ojalá que este gobierno lo retome pero instalar los bebederos en las escuelas donde los niños están cautivos alrededor de cuatro cinco o seis horas es un derecho que tengan acceso a agua de calidad para beber y también el impuesto lo que busca es poder diferenciar lo que te cuesta el agua embotellada de lo que te cuesta un refresco y que no vaya la gente a la tiendita ¿no? y que ante la opción de comprar agua y refresco que cuesta lo mismo pues mejor comprar un refresco porque de momento le da energía y se siente bien ¿no? gracias las siguientes tres preguntas si pueden decirnos por favor ¿qué alimentos antiinflamatorios recomiendan consumir? la segunda sería por la cuarentena se tuvo que comprar verdura congelada y verdura enlatada entiendo que bajan sus propiedades pero ¿es recomendable? y la última pregunta que nos hacen llegar es ¿qué tan recomendable es la dieta cetogénica? afecta dejar de consumir cereales y elevar el consumo de grasas saludables este tipo de dieta ha demostrado bajar niveles normales de glucosa colesterol y triglicéridos si pueden los expertos darnos su opinión al respecto ¿me permiten comenzar con los alimentos antiinflamatorios? bueno habría que mencionar primero las frutas y verduras frescas en primer lugar como de los principales alimentos que ayudarían a reducir la inflamación consumirlas frecuentemente los cereales enteros también que tienen fibra también ayudarían a disminuir la inflamación al contrario de los cereales de harina refinados que son proinflamatorios el tipo de grasa que utilizan por ejemplo para cocinar evitar la grasa que se satura utilizar grasas que tengan ácidos grasos omegas es otro por ejemplo otro otro alimento altamente antiinflamatorio por el momento bueno si yo como mencionaba en algún momento hay en la dieta típica mexicana esa que mencionaba Mario en algún momento hay alimentos que probablemente hemos olvidado y que podríamos rescatar para el consumo que tiene que ver también con vegetales de hoja verde por ejemplo los famosos quelites las acelgas probablemente también incluir algunos otros tipos de alimentos como el nopal que aunque no se ha evaluado de manera importante si hay por ahí algunos estudios de grupos académicos muy particulares del Instituto Politécnico Nacional de la UNAM y de otras instituciones que han evaluado el nopal y algunos derivados del nopal que tienen que ver con menor inflamación y también con un control de algunos marcadores como puede ser la glucosa los triglicéridos etcétera después con respecto a las dietas cetogénicas yo no yo no las recomendaría digo entiendo que hay evidencia importante al respecto pero creo que si seguimos la premisa que marcaba Mario respecto de las recomendaciones generales de una dieta saludable entre comillas podríamos lograr los mismos efectos o la evidencia sugiere que podemos lograr los mismos efectos sin llegar a este tipo de dietas cetogénicas entonces yo como experto no recomiendo no he recomendado dietas cetogénicas en el pasado y no recomendaría este tipo de dietas no sé si Mario quiere agregar algo más al respecto y sobre el punto de las verduras congeladas y las verduras en la TAS definitivamente preferiría las congeladas porque finalmente si el proceso es llevado adecuadamente si conservan muchos de los de los nutrimentos esenciales aparte que si tienen la fibra no es decir eso es muy importante si conservan todavía bastantes muchas de sus de sus propiedades al contrario de los vegetales enlatados que sometiéndose a este proceso de cocción o de alta cocción finalmente pierden pierden casi la totalidad de las vitaminas que podrían tener la fibra también se desintegra aparte la adición de compuestos para su preservación que incluyen sodio muchas veces entonces van a ser aparte de todo una fuente de sal una fuente de sodio que está comprobadísimo que es dañino para la dieta entonces definitivamente perdería si no verduras frescas pues en todo caso congeladas es una mejor opción que enlatadas bien las siguientes tres preguntas es si recomiendan los expertos el consumo de jugos naturales de fruta alguna recomendación un poco más económica y accesible que no sea el salmón y si pueden tener datos sobre cuánto gastan los mexicanos en el consumo de refrescos un punto sobre si quieren comenzando por el asunto del salmón naturalmente es bastante caro pero este sí también por ejemplo la sardina que es mucho más económica también es una buena fuente de vitamina D y también de ácidos grasos omega entonces es mucho más accesible el atún también es una fuente de vitamina D y también de ácidos grasos omega incluso sobre todo pues puede consumirse también en lugar de es un buen ejemplo pero pues sabemos que no es accesible a todo el mundo pero existen estas alternativas hasta ahí agrego sobre los jugos no sé sería bueno si perdón bueno sobre los sobre los jugos nosotros hemos hecho evaluaciones incluyendo como yo decía hace un momento los jugos dentro de las bebidas azucaradas y la recomendación sería pues porciones pequeñas si es que hay que tomar jugos naturales tendría que ser no más de 200 mililitros por día esa sería la recomendación respecto al consumo de jugos naturales porque también si consumimos más una cantidad mayor perdón estamos consumiendo cantidades mayores de algunos compuestos que ya mencionábamos en algún momento como la fructosa la glucosa que también están relacionadas con algunos desenlaces no favorables para la salud entonces las recomendaciones porciones pequeñas y probablemente no todos los días de jugos naturales si tienen el dato de cuánto gastan los mexicanos en el consumo de refrescos no sé si por ahí algo que gusten decir bueno yo no tengo información respecto de cuánto gastamos en refrescos diario al año en este país pero bueno si tenemos un consumo aproximado de 163 litros probablemente podemos hacer las cuentas alegres y multiplicar eso por lo que vale un litro de refresco que lo desconozco pero ahí tendríamos probablemente el dato de cuánto invertimos al año en consumo de refresco aproximadamente si se podría tal vez sacar de el consumo ese promedio que es como de 400 mililitros que es más que una latita de y cuánto cuesta una lata a lo mejor uno podría decir que cada mexicano está gastando alrededor de 8 pesos al día no en promedio imagínense la cantidad que eso representa por eso es el poder de estas empresas este que es un poder económico que también se vuelve un poder político que no ha permitido que tengamos una regulación ya efectiva en las escuelas para que no estén las bebidas azucaradas ahí están otra vez siempre han estado no han dejado de estar ahí las bebidas azucaradas este no tampoco se ha logrado regular prohibir la publicidad de este tipo de productos dirigidos a niños hay una cantidad de bebidas de esas pequeñitas que son mezclas de azúcar con edulcorante no calórico son unos cocteles y con colorantes y saborizantes y que están dirigidas a niños no esas puritas muchas vacas pequeñitas que la forma de la botella y los dibujitos que traen pues están dirigidas directamente hacia los niños no se han hecho esas políticas y se requieren bien voy a dar paso a la última lectura que nos está llegando por Facebook también comentar a todo el auditorio que precisamente nos está siguiendo por Facebook darle las gracias nos están preguntando dónde pueden consultar esta información decirles que las presentaciones el contenido de todo este foro estará disponible en la página del Poder del Consumidor es www.elpoderdelconsumidor.org y a través de nuestras redes sociales van a poder seguir encontrando información precisamente sobre alimentación saludable sistema inmunológico que estaremos precisamente abordando en los siguientes días doy lectura a esta pregunta y le pasaría la palabra a Alejandro por si quiere ya ir concluyendo todos los aceites vegetales a excepción del oliva extravirgen son proinflamatorios o depende de las temperaturas a las que se someten los aceites gracias no todos los aceites son proinflamatorios los que tienen un mejor un mayor contenido de asegurados poliinsaturados no son tan inflamatorios pero también el mismo proceso de freír los alimentos y por eso mostré esta cuestión de los ajes el proceso de freír los alimentos durante largo tiempo en aceite hace que se generen compuestos que son proinflamatorios no necesariamente del mismo aceite sino del alimento que se está friando entonces también el proceso de cocción tiene que ver con esto el hecho de sobrefreír los alimentos no digamos el estar reutilizando el mismo aceite para freír y freír y freír alimentos constantemente como hacen en algunos lugares eso nos va a producir compuestos proinflamatorios y también quiero señalar de manera importante que toda la información que ha incluido el doctor de Nova como un servidor está sustentada por estudios científicos realizados tanto en México como en otros países entonces solamente para que la gente tenga la confianza de consultar estas presentaciones y realmente tengan la confianza de ver que es información científica de estudios comprobados no son opiniones del doctor ni de un servidor únicamente gracias sí y abonando a eso que dices Mario bueno son estudios comprobados pero estudios que dirige también el Instituto Nacional de Salud Pública o en donde colabora de manera importante el Instituto Nacional de Salud Pública como la Corte de Trabajadores de la Salud la Corte de Maestras y otras cortes internacionales de gran renombre como la Corte de Enfermeras de los Estados Unidos y de colaboraciones con otros investigadores que trabajan mucho también con consumo de refrescos pero también con dietas pro y anti inflamatorias Sí sin duda esta información es muy muy importante el reconocimiento que tiene el Instituto Nacional de Salud Pública la labor del Instituto ustedes son la base para y ese es el objetivo del Instituto la base de información para la política de salud pública en este país desgraciadamente durante años no fue atendida parece que habría ya algunos compromisos de atender muchas de las recomendaciones que ha hecho de política pública el Instituto Nacional de Salud Pública nosotros siempre hemos basado nuestro trabajo público para promover políticas públicas en la evidencia científica y en nuestro país esta evidencia científica en materia de salud pública pues es es el Instituto Nacional de Salud Pública al cual no solamente nosotros reconocemos sino que se reconoce nacional e internacionalmente muchísimas gracias al doctor Mario Flores Aldana y al doctor Edgar de Nova Gutiérrez por estar con nosotros en esta sesión esperamos que no sea la es la primera y esperamos que no sea la última este yo creo que estos diálogos son muy ricos ¿no? este no solamente para los medios de comunicación sino para cualquier persona que le interesa la salud de nuestro país y muchas gracias a ustedes que nos siguieron en las redes y toda la información va a estar en la página del Poder del Consumidor y también vayan directamente a la página del Instituto Nacional de Salud Pública donde van a encontrar información muy importante incluso ahorita en medio de esta pandemia muchas gracias gracias